Fanáticos de la tecnología y amantes de gaming, bienvenidos a un nuevo video de Overcluster.com Soy Edu Camps y hoy les quiero mostrar un disipador de Deepcool Muy chiquito pero también muy interesante para equipos con poquito espacio Es el Deepcool Ice Edge Mini FS en su versión 2.0 Es más largo todo el nombre que el disipador Vamos a ver que tal performa con un procesador Ryzen Vamos a darle Bueno loros, ya se está terminando el verano y también mi stock de disipadores para review Porque ya tengo los huevos al plato de tantas pruebas que involucran cagarme las bolas de calor Sin embargo no por eso perdemos las energías y hoy les voy a mostrar un modelo de entrada compacto de Deepcool Marca ya conocida en el canal por tener propuestas de calidad y que rinden muy bien a un muy buen precio Es el Ice Edge Mini FS, un disipador de bajo perfil pensado para equipos compactos y procesadores con un TDP máximo de 95W Es decir, en el lado del AMD de un Ryzen 5 3600X para abajo y en el lado de Intel un Core i7-9700K para abajo también El Deepcool Ice Edge Mini FS 2.0 es un disipador por aire para CPUs que tiene unas medidas de 119mm de largo por 75mm de ancho con el ventilador incluido y 112mm de alto Pesa únicamente 258 gramos, es muy liviano, tiene un diseño de torre con dos heatpipes de aleación de polvo sinterizado que hacen contacto con el procesador y 33 aletas de aluminio para disipar el calor Viene con un pequeño ventilador de rodamiento hidráulico de 80mm en azul y negro que puede girar a unas 2200 revoluciones por minuto y generar un flujo de aire máximo de 25 pies cúbicos por minuto Por su tamaño es excelente para utilizarse en equipos compactos mini y TX donde el espacio es una necesidad pero no por eso se puede descuidar la performance En la caja vamos a encontrar los manuales y todo lo necesario para conectarlo al motherboard que realmente es muy poco En el caso de Intel vamos a tener que atornillar esta plaquita plástica en la parte trasera del mother y en AMD vamos a usar los soportes de plástico que ya vienen preinstalados De cualquier manera el método de colocación es el más sencillo que he probado en todas las marcas Lo que hay que hacer es ubicar uno de los ganchos metálicos y luego hacer presión para conectar el segundo Colocarlo es una idiotez, pero donde vas a putear es a la hora de sacarlo Porque si lo haces con una sola mano te vas a acordar de Carlos Dicul, de su santa madre y de toda su familia Ahora el secreto es hacerlo con las dos manos y ahí no deberías tener ningún problema Vamos a empezar a probar este disipador con nombre de superhéroe adolescente, Ice Edge Mini El banco de pruebas estuvo conformado por un motherboard B450 Aorus WiFi Pro equipado con una AMD Ryzen 3600X 16 GB de RAM Corsair Vengeance LED a 3000 MHz Y la pasta térmica utilizada fue la Deepcool Z5 cuyo review te está saliendo en pantalla Como en los reviews anteriores te voy a presentar los resultados en gráficos Donde puedes ver como impacta la temperatura ambiente en 24 y 30 grados Dentro de los registros de las temperaturas alcanzadas por el procesador Bueno chicos, como pueden ver en pantalla, estos son los números que me dio el AMD Ryzen 5 3600X Este CPU tiene un TDP de 95W que es lo recomendado por Deepcool para este disipador en su página web Como pueden ver las temperaturas se mantuvieron siempre por arriba de 50 grados, rozó los 90 en un benchmark pesado como el Intel Barn Test Y a la hora de jugar un título como el Final Fantasy XV estuvo arriba de los 60 grados A ver, no son las mejores temperaturas pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de un disipador muy pequeño Pasando al Ryzen 3400G, CPU con un TDP de 65W, la diferencia en temperaturas notable llegando a los 60 grados para jugar con una temperatura ambiente de 30 grados y tocando los 80 en un test jodido como el Intel Burn Ahora si lo comparamos con el Cooler Stock realmente hay poca diferencia entre ambos, quedándose el Ice Edge atrás en gaming y en tareas muy demandantes como el Cinebench Pero extrañamente puede mantener mejores temperaturas en el tiempo como se puede ver en el test de AIDA64 Ahora si subimos la temperatura ambiente a 30 grados, ahí los dos se llegan a recagar sacándose diferencia en distintos apartados según el disipador Se puede decir que rinden de forma similar, por lo menos testeándolos en un Ryzen 3600X, por lo que la decisión de compra va a estar en el espacio, en el procesador y en el precio Lamentablemente no pude testear el Ice Edge con un segundo ventilador de 80 milímetros porque quizá ahí hubiese sido distinta la medición El Deepcool Ice Edge Mini puede encontrarse en Argentina en GESATEC, LOG, MAXIMUS y COMPUGARDEN Es una muy buena opción para cambiar el disipador stock de tu CPU Intel o si el RAID Spire de AMD por alguna razón te comenzó a fallar Su tamaño lo hace perfecto para equipos compactos en Motherboards Mini y ITX que buscan potencia pero al mismo tiempo ahorrar mucho espacio Como disipador lo veo como el acompañante perfecto de un Ryzen 3400G o un Ryzen 2400G cuyo TDP es de 65W y que al no necesitar de una placa de video externa o tener un gran requerimiento energético puede llegar a ser el cerebro de un equipo compacto y a la vez potente Este fue el análisis del disipador por aire Deepcool Ice Edge Mini FS Como siempre si el video te gustó dale me gusta y compártelo con tus amigos Pásate por overcluster.com para enterarte de todo lo que pasa en el mundo de la tecnología y el gaming Además si te quedó alguna duda o consulta sobre este producto o cualquiera de sus características déjamela en la caja de comentarios así te la puedo responder Te saluda EduCamps de overcluster.com ¡Suscríbete al canal!